Señor, gracias por este tiempo y gracias por la certeza que tenemos de que nos has traído aquí para hablarnos y por la gloria de que este lugar ya está muy bien educado en que no está apoyado en la elocuencia o en la capacidad de un comunicador, sino que quien se para en este púlpito ha buscado tu rostro y ha estudiado tu palabra y ha descargado de tu corazón un mensaje para tu pueblo que costó alto precio, Señor. Y que hoy con temor venimos delante de ti a pedirte, háblanos, encuéntrate con nosotros y dirige nuestro corazón a ti, Señor. Y prepáranos para este año que ya empezó, Señor, pero que queremos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Ya estamos a 6 de enero, familia. Y lo más ridículo es que ya vi algunos hermanos en redes sociales que llevan ya tres días comiendo rosca de reyes, mendigos. Y eso que ni siquiera es todavía el día de reyes. Pero, pero, y ya estamos a seis días y ¿cómo vas con tus propuestos de año nuevo? Y quise ajustar un poco, hacemos una pausa en Génesis que es nuestro texto o nuestra serie en esta temporada. Para primer domingo del año, sincronizarnos como iglesia con la voluntad de Dios, porque ciertamente tú y yo podemos tener nuestros planes, pero Dios se va a especializar en hacerte ver que los de Él son mejor. ¿Sí? Y tus propuestos y los míos son sumamente... Ah, ¿qué palabra puedo usar para verme más cristiano? Volátiles. No tenemos problemas con que no pasen. No, mi propuesto de año nuevo es bajar 10 kilos. Y subiste 5. Pero no hay problema, pues Dios sabe, ¿no? Y es por gracia, no por obras, ¿no? Entonces, sí, y una hermana en Cristo y una mujer muy respetada por mi casa y por mi familia, subió en redes sociales esta oración que me pareció fabulosa y conecta con lo que Dios nos va a hablar en este domingo. Ya dijo lo siguiente, Señor, sálvanos de nuestros propósitos, sacúdenos hasta que caigamos del trono de nuestro corazón, impídenos tener éxito en nuestra estúpida. Que artera y que veraz y que sabia, ¿sí? Y creo que es la oración de alguien que ya entendió de qué se trata cada mañana. Que cada mañana es una batalla de reinos, entre mi reino y el reino de Dios. Pero ya entendió lo horrible y engañoso que es la tiranía de yo a cargo de mí. En oposición al reino de Dios, que es el único que salva, transforma y asegura una esperanza por siempre. Al final del día, es bueno conocer un plan, porque eso da seguridad, ¿sí? Parte de un tema curioso en consejera matrimonial es de que la mujer, como hay un liderazgo disfuncional, es muy mexicano eso, no sabe a dónde van como familia, porque están improvisando y pues a lo que viene lo que hacemos, no hay una agenda, no hay un destino, no hay un propósito, pues reaccionamos a lo que pasa. Y si pasa esto, pues nos movemos, y si no, pero no hay un plan. Y algo que ha ayudado mucho a hombres es a ir, como teniendo esa relación con Dios, que puedan empezar a conocer el plan de Dios para determinar un plan para su casa. Pero Jeremías 29.11, que por cierto es uno de los textos más mal usados en la iglesia evangélica en la historia, dice lo siguiente, pues yo sé los planes, los propósitos, los compromisos, porque a diferencia de los nuestros, los de Dios sí los va a cumplir. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y esperanza. Muchos lo que pierden de vista con este texto es de que al perder el contexto, obviamente vas a perder la joya de la Biblia, al perder el contexto, no saben que esta no es una palabra para el cristiano contemporáneo necesariamente, sino que es una palabra de Dios dado a su pueblo, pero en exilio. Los hebreos que estaban en exilio, siendo sacados de su tierra y de la ciudad santa y alejados del templo, que sentían como que eran los rechazados, los que Dios había castigado, dichosos los que se quedaron en Jerusalén, pero nosotros estamos en una tierra pagana y es a los que Dios les dice, espérense, 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 en medio de tu horrible circunstancia ahorita, que es consecuencia del pecado, de la idolatría de Israel, yo tengo un plan para ustedes. Y es un plan para algo bueno, no para algo malo. Y es para darte un futuro y esperanza y en el contexto, es que Dios le estaba diciendo, ustedes lo sé, viene una terrible crisis sobre Jerusalén. Y a ustedes les saqué de ahí, trabajen aquí este tiempo, en unos años yo les voy a regresar para que reconstruyan la ciudad y el templo. Pero hay planes, me encanta, para darte un futuro y una esperanza. Y en esos días, tú orarás a Dios y Él te va a escuchar y le vas a encontrar porque le vas a buscar de todo corazón. Y hoy veremos dentro de los planes de Dios, que Dios está comprometido con tres cosas este año para tu vida. No, no es hacerte rico. No, no es que ganes la lotería. No, no es que te cases. Mira, eso puede ser, pero es un regalo de gracia. Dios no te firma en su Biblia, 2019 será el año en que saldrás. No, eso puede ser un regalo de gracia, pero eso no es un compromiso de Dios para ti este año. Hay tres cosas que Dios sí está comprometido con hacer este año. La primera de ellas, y es lo que vamos a ver en el mapa del sermón, quebrantarnos. Por eso no me gusta el horizonte, porque aquí no predican motivacional. No, es que predicamos verdad. El primer, y ahora te voy a mostrar ahorita como esto no es algo malo, por el contrario es algo bueno. Quebrantarnos. Segunda cosa que Dios está comprometida es con salvarnos. Y estás en esta temporada de resistiendo a Dios y a tu manera y contigo en el control, Dios va a salvarte y va a usar la primera para lograr la segunda. Y la tercera cosa que Dios está comprometida este año contigo y conmigo como su pueblo es santificarnos. Santificarnos. Y vamos a desmenuzar cada uno de estos elementos en este domingo. Quebrantarnos. Quebrantarnos. Sandy McIntosh, la esposa de Mike, el fundador de Horizon en San Diego, de donde viene Horizonte, que estará con nosotros el próximo, segundo semestre del año. Por cierto, en 15 días, bueno, 15 días o tres semanas, nos va a visitar Juan Domingo, que es el pastor que plantó esta iglesia hace 20, porque celebramos 25 años de Horizonte este año. Y entonces invité al que la plantó y al que fundó Horizon en San Diego a que vengan a ver, porque ellos son parte de esto, no nos nada más estamos como continuando una obra, ¿cierto? Pero Sandy, en una crisis muy fuerte que tuvimos hace tres años y medio, nos decía en su casa, mi esposa y a mí, Dios está comprometido con quebrantarnos. Y quiero dejar algo claro, no es algo malo. Esta semana, uno de mis mejores amigos que estoy mentoreando en cierta manera, le dejé de tarea hacer su ARDE, su devocional, que seamos con el método ARDE, en Santiago, usando la TLA, la traducción lenguaje actual. Porque él es hijo de pastor, entonces tiene Reina Valera ya familiarizada, le dije, no, agárrate la TLA y haz el ARDE en TLA. Y se acuerdan los de casa que sabemos que es el ARDE, ¿cierto? La A es de encontrar, ¿qué? Atributos de Dios. Entonces, él me manda su tarea por WhatsApp, me manda foto, y él, en una de esas, muy sinceramente, me dice, oye Quique, estoy en Santiago 1, y Santiago 1 dice, si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Me decía Quique, ¿debo entender entonces que un atributo de Dios es humillador? Y eso es muy válido, si es algo que Dios nos hace, y yo tengo que estar feliz por eso. Yo le contesté lo siguiente, no sé si podría decir que Dios es humillador, pero sí que permitirá situaciones para tratar con nosotros y humillarnos, pro acercarnos, o invitarnos. A lo que él me decía, y le compartí este texto, Salmos 119, 71 y 72. Si quieres buscarlo en tu Biblia, porque vas a querer marcar la primera palabra, esto está en la Reina Valera 60. Salmos 119, 71 y 72. Dice, bueno, y subraya en tu Biblia la palabra bueno, bueno me es haber sido humillado. ¡Qué raro! ¿Por qué el salmista dice, lo mejor que pudiste hacer Dios fue humillarme? Para que aprenda tus estatutos, porque mejor me es tu ley que millares de oro y de plata. Y él, muy entendido, me decía, meditando en lo que te pregunté, Dios me llevó a Romanos 2, bueno, Filipenses 2, perdóname, donde dice que delante de Cristo toda rodilla se doblará. Y entonces yo decía, tú doblas rodilla delante de alguien de quien te humillas o quien te humilla. Entonces, al final del día, toda rodilla va a reconocer que Jesús tenía razón. Entonces, es bueno que Dios lo haya hecho con nosotros antes, que Dios te haya humillado, que Dios te haya quebrantado, porque el mejor lugar donde puedes estar es con Él. Pero eso tiene un código postal. Tú no puedes estar con Dios, por ejemplo, si habitas en soberbia. ¿Sí? Tú no vas a estar con Él si habitas en soberbia. Ahora quiero bibliatizar la palabra soberbia, porque para muchos, incluyéndome, soberbia es como alguien diferente, alguien que hace las cosas diferente a uno, que tiene diferentes preferencias. Él es soberbio porque no hace lo que yo. Por ejemplo, para muchos en el fútbol mexicano, el americanista es soberbio. Pero no, es sincero nada más. Amén, dicen por aquí. Pero es como es diferente, es que eso le va a tal equipo o le gusta tal cosa o tiene el color de tal cabello o vive en tal colonia o tiene tal carro. ¿Seguro soberbio? No necesariamente. Es más, yo conozco gente que no tiene carro y son bien soberbios. ¿Sí? El tema no es como que tiene algo diferente a lo mío o que yo quisiera. Soberbio en la Biblia tiene otra connotación. Ven tu Biblia, por favor, a Santiago 4, 5 y 6. Santiago 4, 5 y 6. ¿Sí? ¿Están ahí? Díganme ya. Ok, dice así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, Dios te anhela celosamente. Él tiene problema en que te vayas tras cosas que te van a destruir. Él tiene problema que tengas un estilo de vida ajeno que Él tiene para ti porque va a ser para tu propia destrucción. Y dice esto, pero Él da mayor gracia porque de esto dice Dios resiste a quienes pero da gracia a quienes. Y el versículo 7 dice someteos pues a Dios, resistir al diablo y estudiar a vosotros. En el contexto de la Biblia soberbio es alguien que no se somete a Dios. Es alguien que cree que puede solo. Es alguien que cree que no necesita a nadie. ¿Sí? Ese es el soberbio en la Biblia y tú no puedes habitar con Dios si estás en soberbia. ¿Sí? Estas vacaciones han sido especiales para mí ya que no hubo seminario. Estoy en vacaciones de la maestría y recibimos el viernes una familia de un pastor y un maestro en Monterrey con su familia y por primera vez en meses pude jugar FIFA otra vez que para mí es como de ¡Oh! ¿Sí? Entonces ellos jugaban FIFA y yo así jugaban FIFA ¡Ah! Pues vamos a jugar! Entonces ellos jugaban en otra consola ¿Sí? Y algo que pasaba cuando tú cambias de consola y no estás familiarizado con la configuración es que tú aprietas un botón pero la pantalla es otra cosa. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Hay niños que por primera vez entendieron un sermón en su vida como de ¡Caro, pastor! Y la mamá eso se entiende. Entonces tú es como de entonces de repente mandan un balón y es como de ¡Yo no apreté eso! O de repente es como ¿Por qué se estoy apretando? ¿No? Y es frustrante porque en tu mente sabes que tiene que hacer pero lo que tapa en la pantalla no responde. ¿Sí? ¿Puedes ver a Dios ahí? ¿Cómo Él está apretando botones y tu vida y la mía como estoy apretando que seas estoy apretando que busques estoy apretando que hables ¿Por qué no? ¿Y sabes qué pasa cuando no hay esa comunicación? Pierdes y pierdes gacho. ¿Sí? En la vida y el problema con esto es que muchas veces ese perder gacho debemos llamarle quebranto. Y muchos lo tienen en su vida matrimonial financiera de salud empresarial de confianza de expectativas de sueños de anhelos de pureza sexual de identidad este estoy perdiendo gacho. ¿Sí? Y debemos entender esto que ese perder gacho es el quebranto y es Dios invitándote con Él a ser dirigido que te sometas que respondas a lo que Él indica pronto pronto. Lo que pasó con el niño más chiquito que tendrá 13 años es de que su papá le ganó yo le gané su hermano le ganó y llegó un punto en que le dimos la vuelta y todos le ganábamos y Él dijo ya no quiero jugar la clásica como de oye te toca no ya no quiero jugar oye pero porque no ya no quiero jugar y sabes una cosa es lo que pasa muchos tienen el control en su vida y por eso no pasan y fruto de eso terminan con una desesperanza de ya no quiero jugar que en la vida se ve ya no quiero seguir en los últimos 14 meses te sorprenderá la cantidad de gente que llega a consejería con depresión suicida y no es que tengan una vida miserable esta semana ayer fui a la barbería y me gusta ir a barberos y taxistas son los filósofos de nuestra generación te saben de todo el tema que tú ellos ya saben o te lo van a inventar entonces de repente conocían estoy en una nueva barbería entonces estaba yendo y es curioso porque la clásica pregunta que un barbero te va a hacer o en la vida es a que te dedicas ahora yo no digo que soy pastor porque cuando yo digo que soy pastor la conversación cambia ya es como de oh ya no dicen groserías y yo así no yo vengo del barrio o sea tú no entonces entonces yo no digo soy pastor yo digo soy consejero cosa que también lo soy soy consejero y es chistoso porque cuando tú conoces a alguien y tiene la navaja en su cuello que es lo que tú necesitas tú le vas a pedir que lo hagas gratis entonces si es doctor como de oye échame la mano con esto entonces si es consejero oye que padre oye que opina está de esto y demás entonces me decía y lógicamente hablábamos del tema de adicciones en Querétaro los matrimonios y el barbero de al lado llevaba un tiempo que se había divorciado y es triste porque se refería a su ex esposa como la mamá de mi hijo y es que tan que tan triste tiene que ser que quien era el amor de tu vida pasa a ser la mamá de tu hijo que tan ya no quiero seguir con alguien a quien dije amar apasionadamente hasta que la muerte nos separe pasa a ser un agente secundario que administra nada más algo que tenemos en común y el común era esto es que ya no quiere eso y entonces andábamos como bromeando de no pues es que así pasa oye sí pues así pasa pero no te preocupes va a haber alguien más y checate su filosofía va a haber alguien más porque porque las piedras rodando se encuentran y yo estaba así como o sea que tan que tan ya no quiero seguir que tus proverbios de vida te los da el salmista Alex o sea brother no pues así las piedras las vamos a encontrar en algún punto y es como de no sé si acabas de entender pero el trino es como un mecanismo seguro de consejo y de filosofía pero el corazón no sabes a lo que voy ¿cierto? ya no quiero seguir ya no puedo con esto y sabes que es interesante que hablábamos y como todo barbero normal mexicano en su pared tiene como pósters y tenía un póster de Marilyn Monroe entonces yo la estaba viendo porque estaba en esta conversación la estaba viendo y me dice ¿qué le gustó Marilyn? y le dije no es que ese es el ejemplo de lo que estamos hablando tú y yo esa mujer fue el símbolo sexual de toda una generación todas las mujeres querían ser como ella todos los hombres la querían a ella y terminó quitándose la vida porque el tema de la desesperanza no es no tener cosas ella lo tenía todo y la vida no tenía sentido para ella ¿sí? el tema realmente no es qué tan mal estás es quién está en control lo que va a activar el que tengas una esperanza o desesperanza de modo que tengas fuerza para seguir o ya no quieras seguir ¿sí? Dios pero Dios va a quebrantar porque te ama y te quiere salvar la pregunta sería ¿dónde está Dios? si si has jugado videojuegos y eres nuevo pero tienes un hermano mayor tú cuando uno se te atora se lo das a tu carnal porque se lo va a pasar ok cuando tu vida está atorada tú le das el control a Dios pero ¿dónde está? no veo a Dios ok y cuando tú estás buscando una dirección hoy en nuestra generación tú tú mandas un mensaje a la persona ¿y qué le pides? uy ustedes son bien cristianos pásame tu ubicación ¿sí? pásame tu ubicación entonces si yo mi vida estoy desesperado por Dios ¿dónde está Dios? Dios pásame tu ubicación ¿sabes qué es lo increíble del evangelio? que Dios te mandó su ubicación antes de que la pidieras eso está increíble porque cientos de años atrás él escribió en Isaías lo siguiente el alto y majestuoso que vive en la eternidad el santo dice yo vivo en un lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido quebrantado dice la reina Valera y humilde restauro el espíritu el destrozado ¿sí? el destrozado el humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido pues no me pelearé contra ustedes para siempre no siempre estaré enojado si los tuviera movida toda la gente si todas las armas que he creado estaba enojado así que castigué a este pueblo avaro me aparté de ellos pero continuaron en su propio terco camino ¿sí? y he visto lo que hacen pero aún así los sanaré y aquí te puse mi nota del sermón ¿ves una relación entre sanado y ser guiado? los sanaré y los guiaré si tú no eres guiado por Dios permíteme poner en duda si has sido sanado por él no, aquí yo soy cristiano desde niño yo no te pregunté ¿desde cuándo eres cristiano? te pregunté ¿experimentas esto de parte de Dios? es que ya que él te sanó es que él te guía o tú eres guiado por tus dedos en el tablero y tú decides qué haces y con quién haces y a dónde te mueves y ¿sí? consolaré a los que se lamentan llevando palabras de alabanza sus labios que tengan paz abundante tanto cerca como lejos dice el Señor que los sana pero los que me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo el barbero de al lado de la silla en la que estaba me daba mucha risa porque él decía no, este ayer intenté dormir temprano pero no pude dormir y a las 3 de la mañana ¿qué crees que descubrí? o sea yo pensando a las 3 de la mañana algo profundo o sea algo algo que va a revolucionar tu familia ¿no? y el otro le dice ¿qué? ¿ubicas Iron Maiden? sí pues que nadie de los integrantes son de los originales y yo así de ¿3 de la mañana? ¿es neta brother? sí pero el tema no es Iron Maiden o el Rocco los integrantes de sepa qué el tema es que no puede dormir que no está tranquilo y que su mente estaba siempre agitada sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra pero dice y José no hay paz para el perverso el perverso es el que se ha desviado en vez de estar alineado con Dios tú ya te desviaste no hay paz para el perverso dice mi Dios la ubicación Dios habita en las alturas con el quebrantado con el arrepentido ¿entiendes por qué? bueno por cierto un sónica ahí hay para que llevárselo pero ¿entiendes por qué el Salmo dice bueno me es haber sido humillado? porque si Dios me humilla es que Él me está invitando donde Él está para ser levantado fortalecido reavivado equipado ¿sí? para que aprenda qué es mejor le dice mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata Horizonte ustedes son mucho más maduros que esto ya que otros compañerismos ¿de quién trata la Biblia Horizonte? de Cristo bueno me es haber sido humillado para que tu palabra sea lo mejor ¿y de qué habla la palabra? de Cristo entiendes más y más por qué Cristo es mejor porque cuando Dios no te humilla tú crees que tu novia es mejor que el aumento es mejor que el cliente que la provisión que la salud que y Dios va a tratar con eso para hacerte ver que es verdaderamente lo mejor para ti y Dios usará quebranto para presentarte si es que no sabías para volverte y para recordarte lo que verdaderamente es mejor por lo que cuando pierdas ahora ya el nivel de pérdidas entre cada uno con Dios que hay papás como de no pero es que pastor que ya mi hijo esto y mi hijo esto ¿qué tiene que pasar para que mi hijo entienda? estás entre Dios y la persona pero cuando pierdas acuérdate que Dios te dijo que era parte de su plan pero no es el final es una invitación a Él lo que nos va a llevar al segundo punto del compromiso de Dios para este año que es salvarte ahora repito muchas veces Dios va a usar la primera para lograr la segunda porque esta invitación tiene dos destinatarios el incrédulo que es el que no cree pero es que yo soy cristiano te sorprendería la cantidad de cristianos que llegan a consejería o llegan pidiendo ayuda que Dios ni aparece en su lectura y es que hoy ¿qué pasó? es que esto 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 y esto y esto y ella a mí hizo eso esto yo sufro esto y esto media hora y Dios me aparece no es ok te sorprendió la cantidad de cristianos incrédulos que hay que esto es como como para el mexicano promedio el catolicismo y hace una vez pues es lo que hacemos los domingos vamos a la iglesia adoramos ofrendamos escuchamos pero allá afuera yo soy el que aprieta los botones y en mi vida financiera yo soy el que aprieta los botones y en mi vida sexual yo soy el que aprieta los botones y en mi entretenimiento yo soy el que aprieta los botones esencialmente Dios no está en control yo soy el que tiene el control incluso de mi religión por eso escojo ser cristiano y para el hijo de Dios ahora si tú vives en control de tu vida o religiosamente estás con un pie en Cristo y otro en tu reino cosa que es bien frustrante ¿si sabían eso? no hay peor cosa que estar con un pie en Cristo y otro en tu reino porque ni disfrutas a Cristo porque vives para ti ni puedes disfrutar el reino de ti porque sabes de Cristo ¿si? o sea Dios va a llevar a que tengas que escoger ¿si? que Dios demanda todas las piezas Dios demanda todas las piezas Paul Tribble dice mejor que yo dice así no importa cuán atractivo parezca tu diminuto reino de uno mismo no tiene la capacidad de satisfacer tu corazón pero es que está increíble ayer digo que esta familia los invitó en gratitud por hospedarles a un restaurante a cenar y había de estos los que tienen niños chiquitos van a entender de estos como máquinas dispensadoras de juguetes que le metes 10 pesos y te dan una porquería que vale un peso ¿no? que dura un minuto ¿si? este saben lo que hablo ¿verdad? ¿si? y es curioso porque llegamos y Cristian papá dame 10 pesos yo así ¿para qué? adelántame porque ahorita le estoy enseñando a bolear zapatos entonces le estoy dando como por bolear adelántame lo de los zapatos de esta semana o sea ya me hijo pidiendo crédito brother ni si tienes 7 años ¿si? entonces este adelántame yo así pero ¿para qué quieres? es que mira y me lleva las máquinas ojos esas máquinas están diseñadas para traer son colores vivos amarillos naranjas y tienen como dos tres juguetes ahí como ah puedo tener esto ¿si? y por primera vez ya vi a mi hijo lo suficientemente maduro y le dije mira Cris le volteé a su cabeza mira Cris esas máquinas están diseñadas para engañar a niños tontos y mi hijo así como tú das 20 pesos y te dan un juguete que vale 2 pesos en vez de ahorrar eso para tener un mejor juguete ¿si? ¿qué crees que me respondió mi hijo? ahora papá ¿cuánta sabiduría? papá gracias por pastorear mi corazón no 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 pero pero papá no me duran poquito me duran un año y entonces di a Dios lo que dije así es Dios conmigo y yo estoy queriendo ir por una porquería que cuesta 2 pesos y digo Dios Dios concédeme esto Señor es que esto es es que esto es Señor y mira adelántame Señor y bendíceme y Dios está diciendo es que eso es para engañar a hombres tontos y ese placer te dura segundos minutos no te vas a saciar no se me vas a saciar Señor de verdad no le di el dinero evidentemente como te podrás imaginar pero mi tema familia es que no importa cuán atractivo parezca tu reino a cargo de ti no tiene la capacidad de satisfacer tu corazón no pero es que este si no escúchame esto no conozco un solo niño que después de 5 años siga con su méndigo Anita de Ule y diga este es mi especial tesoro no conozco uno alguien aquí si generalmente siempre quieren que otro y otro y otro si hay una traducción de la Biblia en inglés que se llama The Message la hizo un famoso autor que disfruto mucho como escribe y el tradujo el Salmo 18-20 de una manera que me gusta el lo tradujo así Dios hizo mi vida completa cuando coloqué todas las piezas delante de él porque mi vida está incompleta porque hay piezas que yo todavía tengo que Dios no le entrego a Dios mira mi mi sexualidad no Dios dame paz en las noches pero no toques mi sexualidad mis finanzas no señor arregla mi matrimonio pero no toques en que gasto mi dinero no, 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 no entiende esto Dios hizo mi vida completa cuando yo puse el resto yo no me quedo nada señor tú si vas a restaurar mi vida requieres toda mi vida ahí está sí porque salvar es una promesa de parte de Dios de segunda de Timoteo 1 9 y 10 la NTV dice así pero pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida a vivir una vida santa no lo hizo porque me encanta esto no lo hizo porque lo mereciéramos sino porque ese era su plan su propósito su compromiso desde antes del comienzo de los tiempos para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús y ahora todo esto él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador me encanta esto y se destruyó el poder de la muerte ve la NTV tiene estas cosas que me gustan e iluminó el camino a la vida ¿has estado en cines o teatros o en lugares oscuros que te dicen que para si hay una emergencia te alumbran el camino para salir de emergencia o sea hay tinieblas no veo bien pero si sigo el camino iluminado yo voy a poder salir Dios te ha iluminado el camino a la vida ¿por qué no andas por él? y a la inmortalidad por medio de la buena noticia que es el evangelio de Jesús su plan era salvar ¿recuerdan en Navidad vimos eso? la encarnación que es Cristo sumando humanidad a su divinidad era la activación del plan de salvación de antemano anunciado pero en Cristo ejecutado ahora usando la app que agarramos en Horizonte para leer tu mente yo sé que aquí hay gente que está pensando lo siguiente no relax relax yo no traigo una resistencia contra Dios es más la verdad es que ni me va ni me viene esta onda o sea me siento diferente Dios está Dios está en su cuarto yo estoy en mi cuarto nos respetamos Él no se mete conmigo yo no me meto con Él el respeto el derecho ajeno es la paz ¿no? mira suena muy filosóficamente elevado pero es muy bíblicamente estúpido porque la Biblia habla de ti de esta no relax Dios mira pues chida tu onda con Dios pero no es mi rollo bueno es que la Biblia también te tiene a ti mi amigo Apocalipsis dice así yo corrijo y disciplino a todos los que amo me encanta porque te ama por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu que wow no dice de ver pornografía decir groserías robar no 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 esto es igual es un pecado el cual tienes que arrepentir porque con Dios no puedes ser indiferente si con Dios no puedes ser indiferente y me encanta como Dios te ama y te dice mira yo estoy a la puerta no yo en mi cuarto Dios en su cuarto no Dios no está en su cuarto Dios está a la puerta del tuyo y dice si me oyes mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos no puedes ser indiferente con Dios lo que nos va a llevar al tercer punto del mensaje santificarnos Dios está comprometido con quebrarnos quebrantarnos con salvarnos para los que no si recibió salvación no me interesa si eres cristiano de años hay un mundo y la Biblia advierte de eso de gente que cree que cree pero su vida es guiada por su reino y por ende no hay un rey verdadero aquí que es Jesús y para el tercero compromiso santificarnos que santificarnos santificarnos es hacernos a la imagen de Cristo Dios está comprometido con eso la TLA dice Romanos 8 así y sabemos que Dios hace la NTB y si sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el plan la TLA dice plan el propósito dice la NTB según el propósito que el tiene para ellos que propósito pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo Dios ese es un compromiso un propósito que Dios hizo si eres verdaderamente suyo dice a fin de que él sea su hijo que su hijo fuera el hermano mayor o el hijo mayor de muchos hermanos que para los que no porque ya se ha depravado esto pero en una familia normal el hermano mayor es como el modelo a seguir es como Jesús fuera como el modelo a seguir después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acerquen a él y una vez que los llamó los puso en una relación correcta con él y una vez que los puso en una relación correcta con él les dio su gloria 8, 28 al 30 en la NTB si Dios ya te quebrantó para salvarte la realidad es que lo que viene a tu vida hoy tiene como objetivo hacerte la imagen de Cristo hay un amigo esta semana con el que hablé que una persona cercana a su vida está alejada de Dios porque fue lastimada por una iglesia de otra ciudad y por un pastor por un tema de abuso de poder y entonces a raíz de eso ella y su familia dijeron no yo no quiero saber nada de Dios ni de las cosas de Dios pero en tres años su vida se ha marchitado y en este año nuevo hubo una conversación que le permitió a él hablar con ella y decirle mira es que tú no tienes control de lo que nos hizo esta iglesia ni de lo que nos hizo este pastor a ellos los va a juzgar Dios pero tu tema es que estás resistiendo a Dios y por eso tu vida literalmente no avanza tienes que entender Dios permitió incluso eso para acercarnos a él por ejemplo eh eh yo que todos todos aquí van a entender este ejemplo eh esposas levántame la mano esposas de aquí déjame su mano arriba esposas 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 ok ahí te va déjame la mano arriba déjame la pregunta ¿quién de ustedes esposas y pongan atención iglesia porque este es un ejemplo bueno ¿quién de ustedes esposas tienen un marido que ha prometido o dicho que iba a hacer algo en la casa que no lo ha hecho? ¿por qué levantan más manos? voy a desbajarla ¿por qué? ah pues porque mi marido es bien o sicón y nunca cumple lo que promete bueno bueno sí pero no este la realidad es esto Dios va a permitir en tu vida que quien dice algo que esperas que lo cumpla no lo haga para dirigir tu mirada a aquel que cumple todo lo que promete y a quien todo es menospreciado ¿si? te explico y Dios espérame aquí está ah parte de nuestro problema es cuando viene una prueba una excepción una frustración oramos y pedimos que Dios nos saque la prueba no está raro ¿no? te explico por qué y esto es para los nuevos ¿quién levantó la mano que es su primer domingo en Horizonte? es nuevo levántame su mano ok ok para ustedes porque les amamos esto es no Biblia algo que todos tenemos en común Google prueba según Google o Wikipedia se define así fíjate como el mundo le da la razón a lo que la Biblia dice cosa material hecho suceso razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de determinada manera o de otra esencialmente si algo es de Davis o no segunda definición me gusta más a mí acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades verificar su eficacia saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce la prueba según Wikipedia está hecha para ver si jala si Dios permitirá en tu vida circunstancias para ver la eficacia del evangelio en tu vida este pastor amigo que ya es amigo nuestro me contaba el pastor de Monterrey que el año pasado hubo una familia que sufrió una fuerte crisis su niña su segunda niña de 4 de 15 años le detectaron leucemia y en 3 meses el señor se la llevó 3 meses antes de la prueba el esposo el papá era el más cristiano el que sabía más Biblia el que había ido a la iglesia si la esposa era como más inmadura en las cosas de Dios llega la leucemia y es interesante la fe de esta mujer en el hospital creció a dimensiones que nunca se habían visto tanto así que al final del día ella era la que le hablaba verdad a él porque la mucha Biblia que él tenía estaba con esta conversación no es que Dios va a sanar a mi hija y Dios va a sanar a mi hija y llega un punto en que le dijo oye y si Dios decía no sanarla porque para me encanta como dio la prueba de las 4 chicas la una tenía 7 años era muy chiquita de las 3 más grandecitas era la más cristiana y él como de pero como si Dios manda esto a nuestra hija más cristiana y ella le decía es que mira si Dios manda unas cosas así a mi casa yo quisiera que fuera sobre el más cristiano porque por lo menos sé donde va a estar porque nosotros ustedes están más perdidos que ahora en el día las madres y sabes una cosa la chica de 15 años es un testimonio para la gloria de Dios en la cama en el seguro allá en Monterrey testificaba y anunciaba que su esperanza no estaba en que Dios le sanara de ahí sino en que tenía una vida eterna y algo glorioso pero es interesante el papá tenía mucha Biblia aquí pero no bajaba acá y la mamá en la prueba con la poquita Biblia que tenía le sostenía en horizontal la prueba familia tiene como objetivo ver si de veras crees lo que dices que crees si más muy de casa muy horizonte si un puritano llamado que me encanta porque los puritanos son gente antigua por decirlo así que hablan como súper fino entonces me ayuda porque yo soy súper naco entonces como balancean mi predicación entonces Thomas Brooks dijo lo siguiente escucha porque lo plantea es muy muy rico en su narrativa por decirlo así dice lo siguiente Dios me encanta escucha esto Dios que es infinito en sabiduría e incomparable en bondad ha ordenado nuestros problemas si que por temporadas muchos problemas vengan sobre nosotros por todos lados como su misericordia cada mañana que son muchas si nuestras batallas rara vez vienen solas si por lo general vienen pisándose los talones una tras otra son como las lluvias de abril apenas termina una llega la otra pero debemos recordar que es misericordia que cada aflicción no sea una ejecución que cada corrección no sea una condenación mientras más aflicciones más se eleva el corazón hacia el cielo amén es fino porque si somos honestos tenemos que decir esto entre menos aflicciones más nuestro corazón le encanta lo que hay aquí y Dios necesita sacudirnos para llevar nuestra mirada a nuestro destino que nunca vaya si Dios si como podría Dios levantarse testimonio de su gloriosa obra de salvación y poder si no permitiera tormentas y plagas en medio de nuestro Egipto para ver como las camina o ve su pueblo y muy al estilo de casa como crecerías en amor cruciforme si no hubiera en tu vida gente difícil o que te cueste amar sabes el amor estoy armando una conferencia que se va a llamar así amor a la forma de la cruz como Jesús como crecerías en amor cruciforme si no hubiera en tu vida gente que te cueste amar alguien de aquí tiene en su vida alguien que le cuesta trabajo amar como si el objetivo es hacerte como Jesús como ahora porque si si me entiendes que tú y yo no somos fáciles de amar o sea yo puedo ver a Dios decir como de ay el Kike otra mañana aunque siempre lo mismo con el Kike pero ya me canso ya ya pero sabes que la Biblia dice sus misericordias son nuevas cada mañana si como crecerías en paciencia si no hubiera algo que esperar como crecerías en perdón si no te ofendieran o te atacaran como crecerías en oración no tuvieras por qué clamar es curioso gente que están vacas gordas como ay que aburrido es lunes martes y miércoles jornada de oración ah pero por qué orar es que voy a borrar me aburre como que siempre oro lo mismo mi hermanito estás muy fresa estás muy kosher muy sabes una cosa porque cuando Dios manda una torreza tormenta tu vida es increíble la vida de oración de gente que está en crisis como sabes que yo fui de mañana a Dios y Él me respondió y pude derramar mi corazón y Él me mandó esto y me recordó esto si como crecerías en dominio propio si no hubiera tentaciones dominio propio es una de las cosas que más cristianos les encanta decir que tienen hasta que es puesto a prueba no señor dame dominio propio dame dominio propio gracias por tanto dominio propio la tentación un hermano me decía pastor Dios ha hecho algo he crecido en el conocimiento de Dios dice antes los viernes era como una una inercia a salir de la oficina e irme por unas chelas e irme con amigos y dice y ahorita ya estoy con eso y busco y es curioso son detalles que como crecerías en escoger a Dios si no vienen otras cosas que parecen más atractivas como los juguetes para los chavitos como crecerías en misericordia si no hubiera enemigos como crecerías en compañerismo cristiano si no te dieras cuenta de lo no sano que es caminar esta vida solo o aislado esta absurda idea de no yo soy cristiano pero yo y Dios y yo no necesito a nadie porque me han lastimado antes o sabes una cosa estoy armando una clase para la conferencia con tu consejo este año que se llama consejería cumpliendo la ley de Cristo y es todos los unos a los otros de la Biblia por otros por otros llevar las cargas los unos de los otros soportar perdonar amar si si tu no tienes este compañerismo estas en mucho riesgo si como crecerías en esa mansedumbre si no hubiera gente difícil como crecerías en esperanza en Dios si tus esperanzas terrenales se cumplieran todas y como crecerías en desear a Dios si no comprobaras que todo deseo terrenal siempre quedara corto para saciar tu vida de un modo consistente en otras palabras como sabrías que tu fe en Dios está creciendo si no hubiera pruebas que lo hicieran evidente conoces gente que jura que haya bajado de peso pero no se sube la báscula en tu mente tú ya bajaste 15 kilos brother vamos a la prueba para ver si es cierto si quiero terminar con esto cuenta la historia de un pequeño que estaba en un avión que atravesaba por una terrible turbulencia ahora una turbulencia de esas que el avión se sacude como como ruta vieja en pueblo viejo brother o en Querétaro ok pero cuando tú estás en una ruta o en el carro y estás como en una calle con baches pues tú entiendes por qué vibra el carro porque está en la calle horrible pero en el cielo ¿alguien ha agarrado turbulencia en el cielo? un tema como de aquí no hay baches ¿qué está pasando? y entonces estaba una turbulencia terrible y estaba un pequeño de 8 o 10 años ¿sí? cual six flags hijo y la señora de al lado apepenada de las braseras así arañando el metal muerta de miedo los minutos pasaban avanzaba el avión y el chavito y la señora al lado ya no lo podía soportar ¿de qué le pasa a este chamán? ella estaba así que un infarto le estaba dando y de repente la señora cansada le dice niño ya ¿cómo puedes estar así con una turbulencia así? y el niño bajando las manos y poniendo una mano en el brazo de la señora le dijo señora es que el piloto es mi papá cuando tu papá es el piloto y conoces lo bueno que es puedes manejar la turbulencia porque sabes que lo tiene todo bajo control y que llegaremos al destino planeado pero cuando no conoces quién estaba cuando desconfías cuando te apoyas dicen por qué está pasando esto no entiendo por qué está pasando esto ¿qué te dice Dios este año? Proverbios 3 dice así ama siempre a Dios y sea sincero con tus amigos así estarás bien con Dios y con tu semejante pon toda tu confianza en Dios este niño no confiaba en que el avión iba a salir ni en que la turbulencia iba a parar la confianza del niño estaba en que mi papá está acá si con toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes picha de seis cunero por favor de salir no sonó bien en la Biblia si toma escucha esta es la diferencia ok la Biblia amo la Biblia creo que se nota porque así como me emociona es como me súper emociona como se ve el versículo 5 yo ya puse mi confianza en Dios yo soy cristiano yo levanté la mano yo pasé al frente yo X como se ve que puse como se ve el versículo 5 en la vida real gran pregunta versículo 6 toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y el te ayudará en todo quieres saber que el niño en la turbulencia pues el tomaba en cuenta en que su papá estaba a cargo si toma en cuenta a Dios en todas tus acciones si pudieras enlistar escucha es una pregunta difícil si pudieras enlistar la cantidad de cosas hoy en tu vida que haces ya por default sin meter a Dios y las comparas con las que tienes que buscar a Dios para cual lista es más grande ¿entiendes nuestro problema familia? nuestro problema no es la turbulencia nuestro problema es que creemos que estamos en el control y ante esto hay dos respuestas coherentes ante la gloriosa propuesta de Dios para ti este año número uno ríndete ya deja de resistir y eso va en todos los niveles desde el tema financiero de vida de agenda de iglesia de ser cristiano sexual no es que yo soy cristiano pero yo creo que Dios no tiene problema con los homosexuales y con mira ríndete ríndete es un engaño que creas que eres un género que no es verdad y escucha porque es el mismo el mismo engaño que el adicto que cree que controla la sustancia que lo está destruyendo el mismo engaño del hombre adicto a pornografía que cree que no le va a afectar el mismo engaño de la mujer amargada que cree que es más santa porque la otra no el mismo engaño y si estás aquí cualquier escenario que eso sea gracias por venir me cae que Dios te ama cañón porque si no no te estuviera aquí diciéndote ya ya sueltas el control porque tú sigues apretando sexualidad finanzas entretenimiento carrera modo de trabajar familia como me congrego ríndete deja de resistir a Dios sed el trono de tu vida al rey que vino y murió en la cruz por tus pecados y resucitó para vencer tu destino sin él que es la muerte y darte vida y si tú ya hiciste esto en tu vida sabiendo el propósito de Dios para ti este año como cambia tu perspectiva lo que ves que tienes de frente hoy si que este año hay cambios digo no nada más a nivel de gobierno no nada más hasta allá gasolina brother si vienen cambios y tu esperanza está en otra cosa que no es saber quien está manejando la nave si vas a caer vas a caer como afecta lo que ves o tienes de frente el saber y andar con quien lo permitió desde arriba y te ama y te dijo y recordó hoy el por qué pasan las cosas para quebrantarte para acercarte para salvarte o para hacerte más a la imagen de Jesús si eres cualquiera de estos dos y este domingo Dios te ha hablado sobre todo el primero al final del servicio porque muchos no saben esto pero en la iglesia hay embajadores que es un grupo de hombres que pertenecen al cuerpo de ancianos y diáconos estamos por invitar para segundo semestre a mujeres que en la posición de diaconisa o servidora pueda servir en esto pero hoy ¿quiénes son los embajadores de este servicio? embajadores pónganse de pie para que los ubiquen que están en los pasillos y tienen un gafete que dice embajador si tú realmente quieres responder a Dios así y quieres que alguien ore por ti y quieres pedir consejo y oración y que te digan que sigue búscalos ellos van a estar en los pasillos y en las puertas para que ellos están equipados para eso de parte de la iglesia ¿de acuerdo? los demás lo que Dios ha hablado y no te encanta cuando Dios te habla es un tema de ok ya sé ya sé que viene ya no me puede sorprender algo Dios va a mandar algo para quebrantarme y eso es bueno para salvarme eso es mejor salvarme de mí o para hacer más a la imagen de Jesús así que vamos ahora Señor has hablado con verdad y con amor y nosotros Señor yo sé que aquí hay gente que sigue sin dar todas las piezas a ti que sigue con como me encanta la idea que me salves pero nada más esto esto yo esto no te metas yo lo controlo hoy acabas de hablar Señor de que ellos no de que no podemos tener el control y aspirar a que esto va a llegar a buen puerto y tú sabes el nivel de quebranto que cada persona aquí requiere pero yo sé que en esta hora hay gente que ya se cansó de perder gacho y que ya está muy cerca de decir yo no quiero seguir ya ya no me interesa avanzar ya no quiero jugar pero Señor el perder gacho es un grito de parte del cielo a que te entreguemos el control a que nos rindamos a ti y si hay alguien en esta tarde que es hace el día Señor concede el sentirse muy amado y el saberse muy invitado a poder ceder el control al Rey que le ama y que tiene un plan precioso para sus vidas Señor y que puedan comprometerse y acercarse a conocer los mecanismos hoy es primer domingo de mes primeros pasos que puedan comprometerse con cuatro domingos para caminar en que sigue como puedo confiar en un Dios que no conozco conócele Él te está diciendo donde está y te está invitando ahí y está tocando la puerta de tu vida y Señor por los demás que somos prontos para olvidar lo que vamos a cantar ahorita que nos rendimos a ti que ya no queremos vivir para nosotros que queremos vivir para ti que nos rendimos Señor gracias por tan pronto del año haber mandado cosas a nuestra vida que no son como yo quisiera que nos molestan para ser evidente que todavía hay mucho de nosotros a cargo porque si creyéramos y estuviéramos confiando en ti todo lo que pase entendemos que tiene una razón y un propósito para nuestro bien así que Rey gracias por equipar a tu iglesia con tu palabra que apunta a la persona de Jesús gracias por hablarnos esta tarde y gracias por lo que harás a partir de esta tarde dar un 2019 entrenados dar un 2019 enterados y entendidos de tu voluntad Señor y poder saber que el llamado es amarte a literalmente ceder rendirnos tomarte en cuenta para ser evidente que confiamos en ti y escucha la oración de que quien esta tarde lo quiera hacer y quiera vivir haciéndolo evidente en el nombre de Jesús amén ahí en tu lugar sabes que tienes que hacer tómate un minutito tú y Dios y órale y ora con Él y habla en tus términos en tus palabras Él no se espanta y Él te trajo porque te está invitando y en cuanto termines tu oración y entiendas lo que esto significa pone las piezas todas el control ceder ponte de pie y cántale a Dios y vamos a adorarle a Él vamos y